Quiero ver esa sinceridad Cuando callas Ver que aceptas lo que soy Con palabras de aliento Y sin señalar mi espalda Soñando en el viento Tan solo camina Junto a mí Yo Seguiré mi camino Sin ojos mirándome Voces criticándome Yo No quiero más mentiras Que seguen mi alma Porque abrumen tu karma Quiero un espejo Quiero que me diga lo que soy Ver en tus manos El reflejo de mí Ya no Ya no Quiero más voces detrás Tan solo Caminar Junto a mí Ya no Te corte tú Mi déjà vu Mi casa Mi psicosis La voz del loco Que carga todo mi coxis Solo esperando Mirando Tienes recuerdos Solo es cuestión De tiempo Para vencerlos Yo Yo Seguiré mi camino Sin ojos mirándome Voces criticándome Lo que seguiré mi camino Yo No quiero más mentiras Que seguen mi alma O que abrumen tu karma Onde Que seguiré mi camino ¿Qué suele decir Si te� 그거 Esquieta ¿Qué suele interesante Gracias.